Las cámaras de videovigilancia de Huancayo captaron los precisos momentos cuando dos sujetos cogían una mochila, aprovechando que un varón se encontrara dormido a las 3 y 30 de la madrugada en la intersección de la calle Real y el Girón Loreto. Al llegar al lugar, serenos interrogaron al agraviado identificado como Julio Alberto Villaga, de 44 años, quien, con claros signos de ebriedad, mencionó que fue abordado por dos sujetos, quienes le arrebataron una mochila y luego de amenazarlo huyeron del lugar. Tras un perímetro digital, los sospechosos fueron visualizados por el Girón Loreto y el Girón Ancash con el objeto robado. Serenazgo de Huancayo con efectivos de la policía intervinieron a los sospechosos, quienes negaron en identificarse y se pusieron agresivos con los agentes y negaban su delito aduciendo que la mochila era de ellos, a pesar de las evidencias. Ambas partes fueron conducidas hasta la comisaría de Huancayo. Comer, te vestí, te vestí.